¡Suscríbete al canal! 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 la esperanza. La cabra muere para mantener a Yaloum dormido y satisfecho. Supongo que le hablaremos a la parrilla después, ¿no? No creo que sea una muerte solo para eso. Vale, ¿ya está? ¿Ya? Somos un pueblo espiritual. Tu padre lo entendía, pero además inspiraba a otros con sus acciones. Piensa mucho sobre lo que has visto, AJ. ¿Qué hago? ¿Me voy? No me está marcando nada, entonces supongo que no tenemos que ir, ¿no? Será por aquí. Por aquí, ¿verdad? Defiendo el monasterio, vale, 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 vale. Es que se venía de acá el... ...se llenar, pero... Venga, vamos, vamos. Ya, 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 ya me doy cuenta. Se están destruyendo los iconos. Vale. Eh, dos. Venga, tío, no llego a los dos. Venga, tío, no llego a los dos. Si estos capullos no me ayudan. Dos seguidos, ¿sabes? O sea... Los soldados se están atacando en escondite. Necesito ayuda. Tío, que... Que no llego. Que no llego. Que no llego. Dale, AJ, que no llegamos, tío. ¿Tenemos a dos? Eh, venga, macho, dale, tío. Tres, tres juntos, tres seguidos. ¿Cómo hago para llegar a los tres? No puedo llegar a uno, ¿quieres que llegue a los tres? Dale, AJ. No llegamos, tío. No llegamos. Tengo tres para... Para... Para parar. Venga, 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 venga. Ahora vamos a comisionar. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Dale, AJ. ¡Para tu madre! Ya, ya, tío. Ya lo sé. Oye, hombre. mató... Mirá que soy el único que va a... a, a intentar salvarla. Otro. Otro. Que no me dan ni tiempo de ir a buscar munición, nada. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De verdad? ¿En serio, tío? No llego aquí, no llego aquí, me voy a llegar, así no voy sin vida, no voy sin vida, no me van a matar. Nadie va a llorar, me va a matar, no vamos a matar. Venga, ahí corre, venga, 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 venga. Ah, otro más. Venga. Venga, 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 venga. Ya está, ¿no? Qué foñón. Tío, qué tensión esta parte, ¿eh? Bueno, tenemos de todo. Menuda locura. Ah, ya te digo. Me lo va a decir a mi Que no he parado de correr de un punto al otro Venga Ya está ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando la gente Abandona la religión AJ, podría haber sido mucho peor Gracias Vale AJ Kale El hombre del nombre de oro ¿Quién eres? AJ, estoy solido Vale, los eventos de karma Ya lo habíamos visto ¿La voz de Rabio Kirat libre? Aquí, Rabi Ray Rana ¿No me reconoces? Bien, Rabi Ray Rana Llámame Rabi Ray, tío Vale, Rabi Ray ¿De qué va esto? Tenemos que vernos Te envío mis coordenadas Ven a buscarme, tío Vale Mata al mensajero antes de que acabe con la información A ver A ver Tío ¿Y cómo? ¿Qué hago? ¿Corro detrás de él? No, vení los disparos No, no, no A ver Y a ver A ver Joder, macho, dame un respiro, coño, y tu el malito de todos, ¿no? Dijiste, voy a volver, vale, voy a volver porque este hombre, como no me pedí un tiro, pues voy a dar una segunda oportunidad que me mate, vale, tenemos eso que es un tigre, ¿no? Vale, comprobémoslo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que esta en la fila de esta, y la tuya, ¿también esta en fila o que? Ah, no, tu tienes, tu andas con otro tipo de albita, no, escopeta, vale, parece el listo, se arrodilla ante mi, mira, mira como ha quedado, es que, de verdad, estoy intentando llegar a algún sitio donde podamos, este, mira, acá hay un helicóptero, me lo llevo, donde podamos vender todo y empezar a hacer algo, o sea, empezar a ver si podemos, bueno, ver el tema de la, a ver, vamos a mirar al Mr. Mo en el aire, que aquí no nos, vale, habilidades, tenemos siete puntos, a ver, vamos a meter todos los de uno, así terminamos lo de una, y si nos habilitan los siguientes, ya vamos, lo de elefante, ah, vale, 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 ya no tengo más, vale, que podemos subir elefante, vale, ya lo sé, eh, a ver, ¿quién tenemos ahora mismo? Me gustaría ir a alguna, una casa franca de estas, tenemos a Longinus por aquí, tenemos la fortaleza esta, y tenemos a Herk, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, tenemos unos cuantos puestos también que liberar, eh, eh, yo no sé si no empezaría por algún puesto de ubicación desconocida, Longinus, mansión queta, vale, vamos a la mansión queta esta, vamos a liberarla, sigamos también liberando un poco de puestos, que también los puestos es lo que hace de que haya mucha peña enemiga dando vueltas por el condado, entonces, cuanto más puestos liberemos, más vamos a liberarlos de enemigos, ¿no? Ya vamos, estoy un poquito más tranquilo, y aparte una vez que lo liberemos este, vamos a tener aquí una, una casa franca donde venir, vale, donde venir a, a vender, a vender las cosas que vamos pintando, a comprar las municiones, a comprar las armas, y bueno, toda la peña, toda la, la parafernalia, venga, vamos a ver si podemos hacerlo, eh, tranquilos, sin que nos vean, siempre y cuando no venga ningún animalesjo a dar por culillo, que estos se las traen aquí, ¿sabes? a ver, a ver, ah, son cerdetes, vale, a ver, ¿dónde está? esto, acá, no, persecución, vale, no, ahora mismo no, estoy buscando dónde está la, la alarma, no, 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 no solo no veo la alarma, si, ah, vale, vale, allí veo la alarma y allí veo gente, vale, si hacemos primero la alarma, ya nos podemos liar, eh, que es más fácil, hay un gordo, eh, vale, eh, alarma afuera, todas las alarmas desactivadas, vale, eh, alarma afuera, todas las alarmas desactivadas, vale, 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 vale Vale, es que no tengo munición, tío, no me lo creo, yo pensé que tenía munición y no tengo, o sea, me vine aquí pensando que venía, estaba bien y no tengo ni una puta bala, o sea, vale, listo y medio. Vale, 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 por quien quieras, pero donde estás? Por el rey, no estás tío, si, pues yo no, ah, vale, 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 sin balas, soy más listo, macho, o sea, me vine literalmente con cuatro balas en la recámara del consuelo, todo lo que tenía, o sea, porque, bueno, porque soy así de listo yo, sabes, así que, venga, vamos a vender, yo estoy metiendo aquí, no, hemos tomado, los comentarios de los NPC son la última, hemos tomado otro puesto, dice, sabes, o sea, no hicieron nada los cabrón, lo hice todo yo, hemos tomado otro puesto, dice, vender, venta rápida, si, reabastecemos, si, venga, lo que sí me gustaría sería ampliar un poco la bolsa de, esta, zambar, tendría que hacer algún episodio de esto, macaco, para la cartera, ratel, cerdo, claro, que hay que pillar de todo, vale, 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 ahora mismo, dame un segundo, niña, ahora vengo, déjame que recaude un poquito, pero tío, alguien puede disparar a los putos perros, joder, hay que ver que los puñeteros perros me han dejado, matan a los perros, y si salen todos corriendo, o sea, y me lo dejan todo a mí, yo me llevo todo, ¿no?, y esto no me da, este está ya looteado, ¿no?, que más, tenemos alguna más, por aquí teníamos un par de pavos, sí, este, ahí está, ahí está, vale, eh, a ver, que hay por aquí, vale, esto es lo de los puñosos, cerdos, mira, vamos a hacerlo con arco, que... creo que esto necesitábamos para qué era, vale, aquí, vale, acá tenemos cerdos, ¿para qué eran los cerdos?, no lo recuerdo, creación, vale, para el carcaj, y ya está, para nada más, no, tire de bengala, ya va, bolsa de cebos, eh, para la bolsa era el zambar, ¿y dónde de cojones está ahí zambar?, ¿vale?, podemos llevar más objetos, a ver, ¿dónde hay zambar?, a ver si lo podemos ver aquí en el mapa, zambar, zambar, vale, aquí están los macacos, y este es el zambar, ¿no?, vale, eh, queda más o menos todo para, y varales creo que también necesitábamos, no sé a qué podemos venir para esta zona, a ver, vamos a Banapur, o aquí mismo podemos viajar, vamos a viajar aquí, eh, estos son los viajes rápidos, cuando tenemos la doble, el naranja con las dos flechitas significa viaje rápido, y aquí a donde está Herk, y, a ver, estamos cerca, a ver, claro, Herk lo tenemos justamente aquí detrás, ¿dónde están los macacos?, estaban por aquí, ¿no?, vale, están aquí los macacos y aquí están los zambar, vale, vamos a ver, vamos a mirar a verlo a Herk primero que está aquí al lado, ahí estaba el helicóptero, vale, aquí estaba el helic también, vale, 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 ahora llegamos al helicóptero y se activa Herk, ¿no?, sí, venga, a ver, van a reconocer a Herk, eso, un hijo conocido, tío, no, nos hemos perdido la acción, ¿nos conocemos?, tío, soy la caballería, y va a llegar aquí como el puto Clint Eastwood, soy Herk, he oído hablar de ti, sé que vas arrasando todo a tu paso y tal, por eso he venido, porque tú y yo juntos, acabaremos con la senda dorada en un santiamén y en su propia cara, somos la senda dorada, tío, no entiendo nada de lo que estás diciendo, no hablo tu idioma, querrás decir que acabaremos con el ejército real en un santiamén, verás nosotros, somos la senda dorada, ¿en serio, tío?, estos tipos me han estado mirando muy mal por lo que decía de la senda dorada, así que tiene sentido, puto chalado, que te recuerdo, vale, nuevo plan, caballería preventiva, cuando necesites ayuda, me llamas, entramos en estreno y me ayudamos, yo o mis, eh, senda, colegas de la senda dorada, eso es, tú y yo, tío, los nuevos y mejorados está tu hermanos, eso es, viviendo el sueño, ese puño, está tu hermanos, boom, yo abrí y tú te quedaste cerrado, pero lo importante es que has llegado y lo tengo en cuenta y te respeto por ello, te veré por aquí a menudo, ¿no?, venga, compañero de la senda dorada, ¡vamos! como una puta cabra de género, muy bien, vale, ya tenemos ahí activadas las misiones con Herk también, que son misiones que podemos ir haciendo, señales de los aliados, otro que podemos pedir aliados cuando vamos a atacar, eso tenemos que comprarlo, si mal no recuerdo, pulso B para llamar a la salida al suelo y para gastar la señal, va, 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 si, venga, vamos a coger helicóptero y vamos a, vamos a buscar los animalesjos estos, a ver esto que tenemos aquí, varales, varales necesitábamos para algo, a ver, ratel, macaco, zambar, papil malayo, jack, leopardo, tigre, leopardo, las nieves, jack, y varales, sí, para qué, para bolsa de munición, venga, entonces, espera, vamos entonces, espera, espera, vamos a buscar un par de varales, aunque sea uno, a ver dónde están los varales, por dónde andaron, por aquí, ajá, aquí, claro, tenemos que ir para arriba, ¿no?, entonces, venga, vamos a buscar el helicóptero y ya, y ya lo tenemos ahí arriba, por aquí tiene que haber varales, ¿no?, exactamente, ahí, 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 ahí está, mira, vamos a tratar de darles con el arco, que recordemos que con el arco nos da doble piel, porque bueno, no la, bueno, yo creo que ya con estas dos ya tenemos, ya ha tocado, tío, lo siento, vale, vamos a creación, y, ¿para qué era?, para la demunición, ¿no?, sí, vale, leopardo nebuloso, vale, vale, de momento para esto más nada, no vale, ratel, eh, dijimos, el macaco, y zámbar, macaco y zámbar, ahora mismo son los más importantes porque necesitamos ampliar la cartera y el, y la bolsa de, no sé que acabo de escuchar, acabo de escuchar algo, yo por si acaso, voy me subo al helicóptero y salgo pitando, ¿eh?, escuché algo, un rugido, vale, dónde estaban los macacos y los, los rateles, los zámbar, vale, aquí, por esta zona, vamos a ir por esta zona, vamos a ver si encontramos unos macacos, son cosas importantes esto, que si no ya ven que estamos petados muy rápido en todo momento, y, y es importante ahí siempre, tratar de ir medio vacío, tener un espacio vacío para llevar cosas y demás, que, ya, de lo que decía antes, va a llegar a un punto que vamos a estar petados de dinero, de cosas que no vamos a necesitar, ya no vamos a tener ni posiciones de, de gastarlo, pero ahora mismo es importante, entonces ahora, lo suyo sería, bueno, aquí bajemos, hay un trincadeo de macacillos por aquí, ahora mismo necesitamos, todo lo que podamos, mira, 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 hay un trincadeo de yendad, con que me dao, vale, voy a buscar a unos macacos, los cazos y seguimos, Jajaja, vale gente pues a ver vamos a mirar he conseguido que las tuve que hacer las de la bolsa y me tenía bueno lo he conseguido lo tuve que hacer porque no tenía más espacio y para poder seguir juntando cosas tuve que hacer opción lo quería hacer con ustedes pero bueno puede hacer la primera y hice la segunda porque me quedaban teniendo la segunda era con piel de cerdo que también teníamos así que también hice dos de la bolsa cartera hemos conseguido ya los macacos así que hacemos la siguiente para el siguiente nos falta rinoceronte y la pistolera también he conseguido matar porque está lleno de animales por esta zona me han atacado una ratera así que conseguido ya así que tenemos ya toda la la pistola la tenemos completa bueno de momento no podemos hacer más nada mira un tapir malaya nos faltaría uno que están por aquí hay varios para el carcaje nos faltan tigre leopardo y jack podemos llevarnos un uno de estos que están por aquí también y ya también lo dejamos no listo mira que hay uno y ya completamos este también y ya ya nos vamos de aquí ya con esto explotamos otro otra creación más que decir que era la de jeringuillas venga y vale vale leopardo nebuloso necesitamos tres para aquí no no vale tigre celeste necesitamos a ver dejamos pensarlo a ver aquí nos falta uno este es el leopardo nebuloso de las nieves de jack dos más por aquí o sea que serían cuatro cuatro y tres siete siete y no tenemos de momento tenemos dos así que nada venga vamos a coger el helicóptero y nos vamos a ver a ver a quién es quien toca a ver a quién tenemos como misión ahora a longinus era no hay ninguna misión de momento vale si longinus vale si es longinus podemos directamente hacer un viaje rápido hasta aquí y acercarnos porque si vamos a hacer eso porque el helicóptero así que se va rápido pero más rápido se va si viajamos así no y ya si estamos en una vamos vamos a hacer el viaje lo hacemos adentro de una de las casas francas de estas ya vendemos todo lo que tenemos así perdona venga venta rápida venga revestecemos munición vale ya tenemos para llevar cuatro armas así que vamos a llevarla la siguiente arma a ver cómo llevar esta mente mucho esta le metemos un silenciador también venga vamos a comprar esta vale vamos a ponerla aquí vamos a ver cañones silenciador 31 mil pavos mira si llevamos una un franco silenciado y ya tenemos por mi culpa si tú lo dices a ver vamos a ver a longinus tenemos un heli por aquí no verdad no tenemos nada vale ahora longinus a ver dónde está lo que no está por aquí tenemos que ir corriendo porque no tenemos nada para llegar no tenemos helicóptero ni vehículo bueno mira esto esto es lo que vamos a necesitar también oh vaya tiraco que acabo de meter petición de auxilio el ejército real ha invadido el puesto la situación es crítica que alguien responda vale tío yo te es que no me no me dan respiro hermano voy a ver a longinus tengo que volver no tengo que volver a defender el pueblo vale pues ya está vamos a defender el pueblo nada no nos dejan avanzar eh en vivo encontrado vamos venga venga vamos va va venga va va venga va a morir vale intentaré que no eh te lo juro voy a dejar que no A ver, estos han venido con los gordos también, estos han venido con todo, vamos. Tranquilidad, chicos, dulce. Una granada. Mira, le hemos metido, ¿no? Vamos, tío. Vamos, tío. Un poquito más respetuoso. ¡Alguien dispara! Dispara, ¿eh? ¡Vamos, venga, venga, vamos! Que era esta gente sin mí, ¿no? Vale, me han hecho gastar un montón de muni, pero creo que lo hemos recuperado ya, ¿no? Vale, aquí por aquí voló el gordote, ¿no? Que lo he visto volar con la... Con la granada que le he tirado, el tío voló por los aires, ¿no? Yo lo he visto volar, venga, venga, venga. Tengo que preguntarte, ¿no? Tengo que preguntarte, ¿ah? Pregunta. ¡Eh! ¡Ven aquí! Ah, no era a mí. Vale. Pero yo, porque es importante el tema de la carterita y la bolsa, porque ahora podemos recaudar de todo. Estamos al lado, así que ahora podemos entrar, vender todo lo que tenemos y... ¿Está? ¡Oye! ¿Pero a dónde vas? ¿Pero a quién me habla? ¿Es a mí? Ya. Joder, macho. Era una pila de peña, ¿eh? Que había venido, ¿eh? Vale. Aquí hay una cajita, también me la llevo. Ya. Soy la hostia, tío. Me ha faltado muy poco. Gracias por ayudarnos a vender el puesto. Tiene que volver. Podrirse en los infiernos por lo que ha hecho. Vale, por aquí. Vale, rebastecemos. Y... Vendemos una venta rápida. Vale, cincuenta y cinco pagos. Ah, no está mal. No está mal. Venga. Ahora vengo, niña. Sí, ya, 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 sí. ¿Qué tal te va, AJ? Muy bien. Vamos a... Bueno, vamos a lo que vamos. A ver si llegamos a los Jinus, tío. Si nos dejan llegar al tío. Porque es que... Cada vez que... Que avanzamos... O que queremos avanzar en realidad... Eh... Pasa algo. Venga, vamos. Que me ha muerto. Los perros me tienen repoderado. Cuando estaba cazando animales no había la cantidad de perros que me atacaron, tío. Y al final les tuve que dejar hasta de recaudarlos, de quitarles la piel porque es que me llenaban el... Me llenaban por completo, eh... Bueno, la bolsa. Era impresionante la cantidad de... 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 A ver, ¿dónde está el...? Mirá, aquí tenemos un ship de estos, de todoterreno. A ver si podemos llegar al puñetero Longinus. ¿Venga? Vale. Es lo que digo, es que es muy difícil avanzar. Vas avanzando y te encontrás con cosas en el camino que... Que al final, te liás. Una rueda de maní y nada, a ver. Está muy lejos Longinus, a ver. Joder, todavía nos queda un tirón, eh. Nos queda un super tirón todavía. Vamos a coger el coche, ¿dónde lo dejamos el coche? Aquí. Vamos a marcar el sitio mejor, porque si no, nos vamos a liar mucho. Y a ver. No sé si vamos a llegar con esto, ¿eh? Por este terreno. Si no vas por carretera es complicado llegar muchas veces. Vale. Vamos a dejar la carretera mejor, ¿verdad? Fortaleza. Vale, aquí tenemos la fortaleza, que ya vendremos. Bueno, hermano. Estás cerca de la fortaleza de Deplur. Tomarla no será fácil mientras Deplur controla el ángel. Ya, ya, ya vendré a buscarlo. Con cuidado. Ya lo dejaremos para el próximo episodio y vendremos a por la fortaleza de Deplur. Vamos a ver primero a Longinus, que si no, no avanzamos, fíjense. Bueno, estamos cerca de la agenda dorada por los cuatro costados. Además de estar bastante efectivo en los dosis armados. Esta es por aquí, ¿no? A Longinus, digo, la prioridad, ¿no? Vale, a Longinus, quiero decir. A ver. Vale. Venga, vamos para arriba. Vamos a ver a Longinus, a ver dónde nos va a mandar, porque nos va a mandar a hacer alguna misión de estas de ir a buscar armas y demás. Por donde, por aquí. Vale. A Longinus, más complicado no te podías meter, ¿no, tío? No podías meterte abajo en algún sitio más fácil de llegar, ¿no? No, tenías que ir a la cima de la montaña, arriba de todo, que eso era lo más complicado, ¿no? Hay que ver. Venga, estamos cercanas, estamos al lado. Vamos a abrir la cajita, a ver a las ratas. Cajita, otra cajita. Vale, ahora sí. Venga, Longinus. ¿Qué quieres, tú? Cuéntame. Ajay, hijo mío. Pensaba que deberíamos trabajar juntos, tú y yo. Y mira por dónde la Providencia lo ha hecho posible. Bendito sea el Señor, mi roca que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la lucha. Son los salmos, te lo traduzco. Haz lo que hacen los soldados, aunque eso signifique pisar un país impío como este. Como soldados, nuestra voluntad de asesina protege a los nuestros. ¿Y qué necesitamos para cumplir ese propósito? Armas, ¿eh? Armas, AJ. Armas. Sin ellas, ¿cómo pasarán por el mar de la angustia y aplacarán las mareas crecientes? En nombre de Dios. Ayúdame, AJ, y la senda adorada recibirá sus armas. Vale. Esta bala va bendecida, ¿no? La venda que cubría tus ojos ha caído. Un helicóptero se estrelló mientras sobrevolaba las montañas con un cargamento. Necesito que cojas este rastreador y traigas el cargamento antes de que el ejército lo recupere. El Señor te proporcionará un medio de transporte. ¿Qué te parece? Vale, dejamos a las altas montañas del Tíbet, me parece, ahora, ¿eh? Amén. Amén. ¡Vete ya! ¡Ve! ¡Ve, AJ! Vale. Nos vamos a la montaña... Hola, AJ. Hola. Al Himalaya. Eso. Nos vamos al Himalaya, peña. Y esta misión es guapísima. Vale. ¡Viva! Lontinus, el rastreador que me diste dice que me estoy acercando a lo que sea que buscas. ¡Gran noticia, AJ! Pero ten cuidado cuando llegues al lugar del accidente. Es probable que el ejército real haya enviado hombres para hacerse con el cargamento del helicóptero. ¡Apátenlo si es necesario! ¡O escapullete como un lazo en nocturno! ¡Viva! ¡Viva! ¡Wow! ¡Ahhh! ¡A ver! ¡Qué manía! ¿Está allá? ¿Está allá? Vale, a luego parpadea y cuanto más parpadea... ¡Vamos a deixarme la v Norma! y y y y y y y vale, vale vale vale, por aquí vale, vale 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 no gastemos flechas gratis venga vale 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 no sé dónde está 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 por aquí ¿no? vale aquí arriba va arriba va arriba ¿no? vale no sé si no se va a ir al hielo mal interactuó a veces una madre que los paró vale mierda Estaba tío El último está para allá, vale Tiro sin que me voy a matar Tío, ¿es de hierro este tiro o qué cojo? ¿Mucho? Es un poquito Me está tocando un poquito las narices Vale, ha muerto Este es el de las nieves Este lo necesitábamos también Pero bueno, necesitamos unos puestos Vale Vale, ¿a bajar? No, no, bajar tío, bajar Bajar, bajar No, no, chico Vale, la madre que te parió Bueno, aquí no lo de la Sí Ya Aquí si no requiringos No recuerdo, había un oso. Estoy escuchando mal. Tiene que ser esto. Pero si no son armas, ¿por qué me han enviado aquí? Mierda, 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 mierda. Corre, 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 corre. Molina. Venga. A ver, a ver. Si te vamos a salir de aquí. No sé cómo salir de aquí. Vale, ¿por aquí? Vale. Venga, vamos. Ahora tengo ni una flecha, eh. No tengo ni una puñetera flecha, eh. Lo único que podemos hacer es meter con el otro. No tengo ni una flecha, eh. Tengo ni una puñetera flecha, eh. Ahora mismo, o sea que... Lo único que podemos hacer es meter con el otro. general, muchachos. Venga,akte. Venga, venga, venga. Me van a Snapchat. Venga, 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 venga. Queda por los oxígenos, lo tengo ahora mismo, vale, 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 lo hemos logrado, uff, que agobio, que el tema del oxígeno me estaba poniendo un poquito nervioso, digo, para conseguir oxígeno voy a tener que matar a alguno de estos, y en cuanto mate al primero aquí se viene toda la peña por mí, vale, volvemos con los gimbos, con la caja, una caja extrañamente pequeña, tal como pediste, creí que era un cargamento de armas para la senda dorada, por eso acepté, y así está decretado que los hombres mueran una sola vez, después, el juicio, te mienten, y lo sabes, lo llaman el círculo de la vida, pero la vida se construye sobre un montón de huesos, devoraros, o te devorarán, para los animales es supervivencia, para los humanos, son negocios, esos son, negocios, AJ, que son piedras, bueno, piedras preciosas, no sé exactamente qué tipo de piedra será, diamantes, me salvé por por un balazo, en la cabeza, mató a mi antiguo yo, el terrible, el que podría considerarse un señor de la guerra, pero esa bala, abrió un agujero en mi cráneo, que dejó entrar la luz de Dios, y fui bautizado en las cataratas de coca, entonces, esos diamantes, Levítico 17, 11, porque el alma de toda carne, su vida, está en su sangre, son remanentes de mis antiguas fechorías, cada diamante, es un pecado, y he cometido multitud, y las armas para la senda dorada, las tendrán, y mejores, ve, di a Amita y a Sabal que recibirán sus armas, y quizá les interese saber también que The Plur está preparando un gran cargamento de opio en la vieja fábrica de té, espera, opio, otro terrible negocio, AJ, venga, díselo, cuando hayas acabado, ven a verme, pues la obra del señor no tiene fin, estás como una puta cabra el chaval este, ya ven, el tío, el nombre de Dios habla, el nombre de Dios mata, el nombre de Dios dispara, vale, que belleza tío, es increíble, pues nada gente, aquí lo vamos a dejar, este episodio, el número 4 creo que es este, y nada, pues la verdad, cada vez se pone más emocionante, más divertido, bueno, el que no lo conoce, pues, jueguenlo, que es un juego que se van a divertir un huevo, aparte de fijaros lo que es esto, es una maravilla, la verdad que los paisajes creados son increíbles, pues nada gente, como lo he dicho, aquí lo vamos a dejar, nos vemos en el próximo episodio, como siempre digo, gracias por estar, recordad dejar un like, un comentario, bueno, una sugerencia para el canal que siempre será bienvenida, y por supuesto suscribiros al canal, que nos vemos en el próximo video gente, gracias y chau. Gracias. Gracias. Gracias.